El momento de enterrarte ¿Pero qué más quieres de mí? Escucho voces que me alejan de ti Déjalo ir Déjalo ir que se vaya Déjalo ir El hijo de mí se va El hijo de mí ya se perdió El hijo de mí quedará en algún lugar Más que contigo siempre va a estar Soy el dueño de mi felicidad Nada de lo que veo, nada de lo que veo puede morar Estoy aquí, vos allá, no te voy a necesitar No me morí, mi pulso es bueno y mi corazón sigue latiendo contento Al menos eso pienso y por eso te dejo aquí Te dejará, así lo haré Muy seguro estás Es que muy seguro No Empieza a dudar No sé qué hacer Déjalo ir Comienzo a transpirar Tu muerte llegará No sé qué hacer El león está escondido en el callejón Tu muerte llegará Él puede estar bien El muerto ya se fue Lo derrumba y se llevó al poder El muerto se va llevándose algo de vos